Muy bien amiga, ya estamos de regreso como habíamos anunciado a nuestra amiga Luisa, ya está lista ya y hoy vamos a hacer... Ay, se había caído a la manzana, ahí está, ahí está. Vamos a hacer una técnica que, bueno, Luisa ahí nos va a explicar el nombre y todo, el por qué, los paso a paso. ¿Cómo estás Luisa? Bienvenida. Muchas gracias, igual un saludo acá a mis compañeros y a todas las señoras ahí en su casa, a los caballeros que ven el programa. Hoy día vamos a trabajar la famosa técnica brito. Brito, así se llama. Lo que pasa es que es una técnica, es de un pintor, escultor brasileño, que complementó todo lo que es muchos colores, la parte de la geometría, muchas técnicas como mixtas, pero dentro de dibujos muy llamativos y lo que más llama ahí, si se ve, es el entorno de color negro. Ah, sí. Claro, entonces ahí nosotros trabajamos, pueden ser gráficos, stencil, todo lo que ustedes quieran aplicar lo pueden hacer dentro de esta variedad de colores en la cual este pintor creó esta técnica que es muy bonita, que está también en la parte artística de la parte pop y se complementan con distintas técnicas y si llegan a estos resultados pueden resinarse. La idea es que todos sean resinados para que formen... Voy a mostrar el gato. Sí, vamos a mostrar el gatito. No se preocupe, ahí está el gatito. Quería mostrar el gato. Ahí está el gato. Es una variedad de colores y con algunas semejanzas pueden trabajar con stencil, directo, a mano alzada, geométricamente o con curvaturas, de la forma que ustedes quieran. Aquí se usan todos los colores por habido y por haberlo. Y todos los stencils porque se trabaja con bastante stencil. Claro, hay gente que también se hacen bosquejos, se pueden trabajar en preparar el dibujo que ustedes quieren hacer y después ponerlos en una base y ahí calcarlos y armar la técnica de colores. Ok, muy bien. Así que, bueno, primero que nada yo lo traje por el tiempo, esto tendría que ser bosquejado, esto lo podemos calcar, hacer un dibujo, pero yo acá le quiero mostrar más que nada con un lápiz grafito, una mano alzada, como dan... Recuerden que esto va a tener varios colores, entonces pueden trabajar con una regla, una escuadra, distintas formas de hacerlo, pero aquí vamos simplemente a mostrar, yo voy a hacer un trazo. Todos estos trazos que tienen, que uno va aplicando, van a tener una distancia, puede ser de medio centímetro o menor, porque ahí es donde van a ir esos trazos, va a ir la línea negra, o la pintura acrílica, o el producto que ustedes quieran aplicar, porque también se pueden hacer con lápiz, pero indelebles, que sean específicos para cuando nosotros lo resinemos, no se nos corran ni se adquiera con el sellante. Entonces aquí vamos a ir haciendo figuras, pueden hacer trazos libres, rectos, como se ve ahí, y ustedes van rellenando todo esto con pintura, todo esto se va a pintar. Ok. Después que ya vamos a utilizar varios colores, vamos a ir pintando un color rojo, verde, o simplemente de dos colores, pero con distintos diseños en cada lado. Entonces acá yo lo tengo ya marcado, aquí lo quiero mostrar. Pueden hacer otros trazos, pueden trabajar con estas escuadras que también se usan. Entonces arman un esquema diferente. Después que lo pinten, esto lo vamos a pintar todo en el interior, con distintos colores. Acá yo tengo una paleta de colores, se dan cuenta. Y acá hay otros colores. La idea es que sean colores fuertes, para no bajarle mucho la tonalidad. Bueno, se supone que esto yo lo voy a pintar rojo, amarillo, de todos los colores. Yo ya lo pinté. Qué rápido. Así es fácil. Más rápido a dónde. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Aquí vamos a trabajar con stencil, a mano alzada, como ustedes gusten. Yo traje varios colores. Sí nos vamos a ayudar un poquito con el tema del secador. Primero nos vamos a ir por el tema de la hoja o el tallo, que está acá. Vamos a marcar. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo, línea, simplemente línea. Aquí vamos a ir usando, vamos a poner esto acá mejor. Ustedes si buscan la técnica Brito, es conocida, pero nos lleva un poco a la variedad de colores, y a cambiar un poco el esquema tan opaco que de repente pintamos. Entonces acá como que nos llena de vida esta técnica que es bastante bonita y la técnica lleva el nombre del autor, que es Román Brito. Entonces aquí nos vamos a ir con hojitas. Recuerden que esto yo lo voy a secar para después ir avanzando, porque vamos a utilizar la pintura acrílica que va a ir separando las divisiones de cada pintura que hicimos. Los colores se usan los más fuertes que tengan. También se pueden utilizar esta línea de colores que son la línea de los Fluor. Para las personas que les gustan los colores más llamativos, hay colores Fluor que son bastante fuertes y son muy bonitos. Entonces en la oscuridad nos dan un poco de trasluz. Por si les gusta hacerlo distinto, entonces acá yo voy a marcar nuevamente este y acá nos vamos a ir con el trazo de la línea del tallo. Acá yo voy a hacer otro trazo al revés y después vamos a ir avanzando con los otros colores. Este es un pintor y un arquitecto. ¿Un girl? Muy conocido. Entonces me gustan las cosas que él hace. Entonces yo las quise mostrar, no tal cual como las hace él, pero para que tengan una idea, a lo mejor busquen y ahí se entusiasma con hacer este tipo de cosas. Bueno, aquí ya tenemos, vamos a ir dejando los pinceles acá, los que vamos a ir utilizando. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a utilizar en los colores, pueden trabajar la cantidad de stencil o a mano alzada, como ustedes quieran. Lo que a ustedes les guste o les parezca poner en la técnica. Se pueden poner letras, de todo un poquito. Yo acá voy a utilizar este stencil y vamos a ir armando. Este como tiene amarillo, le vamos a poner un color fucsia. Vamos a descargar y vamos a ir armando. Entonces acá suavemente vamos a ir aplicando. La gente que tiene muy buen pulso lo puede hacer tranquilamente. ¿A mano? A mano alzada, pero yo la verdad que dejé tener buen pulso hace rato. Entonces acá yo me voy fijando que no pasarme mucho de los colores. Cuando ya lleguemos al tope del otro, ahí llegamos, hacemos orilla, descargamos, nuevamente aplicamos. Bueno, y hay hartos cortes que uno puede utilizar. Yo hice, ese es un portaharo. Tengo manzanas, tengo peras también, que uno va haciendo juego y los puede ir resinando. Muy bien. Ahora, la resina es lo que nos va a ir dando el trasluz como que fuera en 3D. Ahí yo voy aplicando detalles en esta manzanita. Vamos a ir dejando acá porque esto se va ensuciando. Así la verdad que esto ensucia un poco. Entonces aquí jugamos con estas letras. Yo las voy a aplicar acá y aquí vamos a utilizar la verdad que van a tener que usar hartos pinceles. O si no van lavando uno con otro, y aquí descargo. Aquí vamos a utilizar el blanco simplemente. Después nos vamos a ayudar un poquito con el secador para ir. Yo había hecho otra cosa, pero la verdad que ya tuve mil cosas que hacer y no la pude traer. Pero ya se va a dar la oportunidad. Entonces acá... Y queda esto lo que tenías que enseñarnos. Sí. La técnica de... La técnica Brito. La pueden buscar. Es muy bonita, muy simétrica, muy de ahora, más que nada, porque ahora uno se da cuenta, bueno, con uno, con los hijos, se va dando cuenta que los muebles de uno son como demasiado antiguos, los marcos. Ellos tienen algo más actual, así que... Claro que sí. Si tienen hijos así más... como yo, le pueden hacer este tipo de regalos, van a quedar felices. Bueno, esto lo pueden aplicar en posavasos, en tornamesas, o en una mesa, también reemplaza mucho la técnica del mosaico, en el tema de los colores, y pueden aplicar distintas... Acá voy a volver a levantar, y se dan cuenta, yo voy dejando y voy marcando distintas cosas en esta manzanita. Aquí voy a dejar nuevamente el otro pincel, que vamos a aplicar acá. Y así vamos diseñando, colocando diferentes diseños, ¿no? Claro, muchos diseños, los que ustedes más quieran. aquí vamos a poner estas palomas, que tengo acá. Como ya tengo este color, aquí vamos a utilizar, este verde, que está acá. Entonces acá, yo voy a hacer estas palomitas ahí. Vamos a poner en otro sector. Ustedes tienen sus propios stencils, los pueden armar, pueden ir jugando con ellos. Yo lo hago rápido ahora, pero ustedes ahí en su casa, tranquilamente, empiezan a jugar con este tipo de... técnicas. Es una técnica bastante conocida, entonces, se pueden ayudar ahora, que está todo esto del internet. La pueden buscar. Así es. Entonces, la idea mía es avanzar rápido, porque después tengo que secar, para poder... mostrar el delineado. Entonces acá, este es otro stencil, vuelvo a dejar acá. Acá le vamos a poner un color, que sea más llamativo. ¿Se dan cuenta que se usan hartos pinceles? Sí. Bueno, siempre tenemos a las personas que les gusta pintar, siempre van dejando... Nunca se deshacen de los pinceles. yo no me deshaco de los pinceles. De los pinceles. Siempre dicen, no, me van a usar, me van a seguir para usarlo. En tal parte, en tal cosa, y ahí empezamos. Y sobre todo, los que son ya más gastaditos, más... Más usados, más usados. Los más usaditos, los colocamos en estas cosas, ¿no? Claro, acá yo los uso, por eso traje todos mis pincelitos, más chiquititos que tengo, porque tengo bastante. La verdad que, con los años que llevo en esto, y me duele botarlo, la verdad. Sí, en realidad, me duele botarlo. Para algo me va a servir, al final me lleno de pinceles. Pero estas cosas sirven, la verdad que todos estos pincelitos, antiguos, para no decir viejos, sirven. Entonces, acá vamos avanzando. Recuerden ustedes, ahí en sus casas, pueden hacerlo en una base de una madera, en una puerta, en tablas que tengan por ahí para aplicar. Tienen muchas cosas donde pueden poner esta, técnica que es muy conocida, pero yo la quise plasmar acá, con ustedes. A lo mejor se entusiasman un poco, y cambiamos eso de los colores, porque de repente trabajamos con muchas cosas oscuras, y esto nos llama más la atención. Acá yo voy, mostrando esto, acá vuelvo a levantar. Entonces, se dan cuenta, yo ahí, ya tengo eso. Miren que queda bien esa parte. Entonces, ya vamos armando, toda esta manzanita con distintos, distintos diseños. Entonces, ahora vamos a poner el último, para poder delinear, voy a usar este otro, y el último. Ustedes recuerden, acá vamos a poner, como acá hicimos el verde, acá vamos a poner el lila. Entonces, acá nuevamente, otro pincel, otro pincel, y vamos a poner este. La idea es que cada vez que ustedes apliquen el stencil, o lo pongan, vayan secando una mano con la otra para ponerlo, porque de repente con el mismo stencil, vamos a ir corriendo, y vamos a ir manchando las pinturas. Entonces, secamos, y avanzamos. Yo ahí traje hartos colores, cuando me vieron acá las pinturas, traía todo. Sí. ¿Me faltó algo? Me faltó algo, sí, me faltaron una caja de pinturas. Acabamos avanzando, se dan cuenta que yo voy descargando de a poquito, y ahí vamos haciendo esta técnica. Acá la vamos a secar, para después trabajar lo que es el delineado. Pero la idea era mostrar esto, vamos a sacar esto que está ya sucio, pero que vean ahí cómo está. ¿Ven? Y ahí armamos la manzanita. Mira qué bonito queda. Claro, en distintos colores. Recuerden, tenemos que utilizar varios colores. Se pueden repetir entre sí, como lo hice yo con el gato, que ahí quiero mostrar el gato, ¿Ves? Ahí, manténlo un ratito ahí. Ahí se ve el gatito. Entonces tiene los colores burdeo, celeste, blanco, le usamos de todo un poco. Esto es un porta-aro, la verdad. Entonces lo traje para... Todos los aritos bien ordenaditos, ¿no? Vamos a secar para poder delinear, porque esto sí lo tenemos que hacer con harto cuidado. Y a pulso. Y a pulso. Ah, ok. Aquí vamos a ir secando, ayudándonos un poco. Entonces acá ya tengo parte de lo que estamos armando. Ahí nos vamos a quedar. Cuando ustedes ya tengan, bueno, primero que nada, ustedes tienen que pintar todo el contorno con la pintura acrílica negra. Todo tiene que ir en negro, orilla, tal cual como esta manzanita. ¿Se dan cuenta? Miren, bien. Todo es en negro. Todos los contornos, ustedes la pintan negrito. Lo que pasa es que toma más tiempo. Sí. Pero yo la verdad quise mostrar lo que es lo principal, que es esto. Todos los contornos en negro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar estos plumones, que son en deleble. Lo pueden hacer también con un pincel redondo, que yo acá lo traje, con pintura acrílica. Simplemente ustedes se van por cada trazo pintando todo lo que hicieron en separaciones. Pero acá por tiempo vamos a usar el ayudante que siempre me acompaña, el plumón, pero este no se va a salir con la pintura. Así que... Ah, ok. Ni siquiera se va... No debiera salirse cuando sellemos esto. Entonces, este es un plumón biselado. Ah, ok. Entonces, nos ayudamos con la primera. Si lo queremos hacer más grueso, ahí ya trabajamos completo. Ustedes recuerden, tienen que ir delineando. Lo pueden hacer con la técnica del pincel, que no es difícil. Solamente con más paciencia y con más tiempo ustedes se dedican a armarlo. Las líneas pueden ser de un grosor como el que estoy haciendo en este momento o simplemente un grosor como este que es más grueso. También lo voy a utilizar acá. Ahí. Y ahí engrosamos mucho más. Repasamos. ¿Cuál es la garantía? Que esto, cuando lo sellemos, incluso yo hasta lo resiné porque lo hice con plumón, no le pasó nada. Pero son plumones especiales, no los plumones escolares, por si acaso. No utilizan los plumones del colegio. porque ahí es de pizarra tampoco. No, estos son en deleble, le llaman a este tipo. Ok, ya. Entonces acá, yo me voy a ir por esta orilla marcando el margen de este que es el tallito de la manzana y acá me voy por la orilla de la hoja. Ustedes le hacen más puntos, más líneas, puede ser una mitad de un color, la mitad de otro. Pero yo acá estoy simulando lo que estamos armando. Acá yo, como es el más grueso, voy a aprovechar de avanzar con la orilla para que se vea el margen. Lo vamos a secar un poquito y les voy a mostrar después que lo voy a arresinar. Pensaba arresinarlo, no sé si alcance, pero lo vamos a, por último, a sellar para que vean que este plumón no se les va. Y acuérdense, todas las pinturas que tengan que sean conchitos o úsenlo en esta técnica que es muy bonita y ahí yo voy marcando. Se ayudan por internet si quieren, pero cambiemos un poco el esquema este que tenemos de repente de mucho vintage, mucho vintage. Entonces acá la idea es jugar con los colores. Bueno, y que dicen que los colores son alegría, son fiestas, así que nos ayudan un poco para cambiar la vista. Entonces acá recuerden que todo este contorno va a tener que estar con negro, pero ahí ya mire cómo se va marcando esta manzanita. Sí. Entonces recuerden que tienen que tener un poco más de grosor. Acá yo nuevamente voy a repasar, voy a anchar esta línea negra un poco más. No todas van iguales, pero ahí vamos anchando alguna más para ir repasando. tenemos este pincel, este mire que queda bien ahí y marcamos esta otra y acá le vamos a dar un grosor más. Lo vamos a ayudar porque esto todavía está húmedo, recuerden que estos indelebles son, lo vamos a cerrar bien, no quiero que se me seque y vamos a utilizar un poco el secador y de ahí lo vamos a sellar porque con el tiempo no creo que podamos resinarla. Bien. Entonces aquí lo vamos a ir secando y le vamos a ir dando. Yo la otra semana voy a traer el que tenía para mostrarlo. Bueno, ahí está. Eso, sí, se puede no resinar y colocarle un barniz. Solamente un barniz se puede. Ok. Sí, se puede sellar simplemente con un barniz. Acá yo voy a echar un poquito de barniz Sí, por tiempo. Para por tiempo. Así que acá esperemos que esto esté sequito y nos vamos a ir sellando esto. Si se dan cuenta van reluciendo los colores y el negro se va marcando mucho más. Para que vean que con este barniz no se nos corrió la pintura negra porque a veces ha pasado que uno ha pintado con plumón por apurada y después va a pasar y sale. Lo que sí tienen que tener cuidado si van a utilizar un barniz que tenga estos barnices más fuertes que puedan tener un poco de solvente ahí sí se les puede correr la pintura pero todo lo que es el barniz al agua no la orilla del plumón me refiero yo ok acá ya quedó listo después yo lo voy a resinar lo voy a tener listo pero ahí tenemos las dos manzanas ven esta es una manzana de cuatro tonos con distintas cosas esta tiene más tonos pero con la garantía que esta está resinada miren ahí se ve el resinado ahí ya está con resina queda mucho mejor los colores llaman mucho más la atención se ve diferente así que las invito a hacer esta técnica la técnica Brito que es un pintor brasileño conocido así que para cambiar un poco el esquema a lo mejor esto también estas manzanas nos sirven para aplicarlas en la cocina o para poner una ollita distintas cosas hay manzanas hay peras y de todo ese tipo de cosas gatitos como que ustedes puedan trabajar y aplicar estas técnicas así que están todas invitas a moverse con estas cosas y a cambiar sigues haciendo los cursos estoy en los talleres en los talleres si se puede hacer de un proyecto ir y hago un solo proyecto o hay que seguir los cursos no, no, no lo que pasa que ahí es como interactivo hay una persona que están haciendo decupas otras estas técnicas la técnica de fluido hay de todo un poco así que las invito ahora estoy con la técnica de un decapado estuve terminando un mueble para muchas que ven mi página yo lo estuve mostrando y ahí anunciando para que vean la nueva técnica y en los nuevos trabajos que estoy también aplicando ah ok ya entonces ahí están los datitos ahí ustedes me llaman cualquier cosa o por whatsapp me escriben que de repente no alcanzo a contestar o se inscriben simplemente en mi local que estés muy bien muchísimas gracias nos vemos la próxima semana Dios mediante así es ahí vamos a dejar me gustó la idea porque se ocupan con hartos colores es diferente claro uno los puede colocar como decíamos tú en la cocina o en un lugar o en los dormitorios pueden hacer simplemente cuadrados de 30 por 30 y armar ahí sus propios bosquejos ok que estén muy bien gracias nos vamos rápidamente a una pequeña pausa comercial y luego regresamos gracias me Gracias por ver el video.